César Moreno, representante de lo que es La Libertad Avanza. César, preguntarte justamente, traigo algo que dice Pedro. ¿Existe en el corto y mediano plazo un acuerdo fuerte con el PRO del hermano de Mauricio Macri para comenzar con diferentes alianzas y llevar adelante las ideas de Javier Mirey como él quiere? Federico, hola, buenos días. Yo creo que lo que existe es un buen diálogo, de eso estoy seguro. Entienden que Argentina está en un proceso muy complicado que viene arrastrando décadas de decadencia, donde ha bajado considerablemente el ingreso de todos los argentinos, donde la inflación prácticamente se ha comido los sueldos de todos los argentinos y entiendo que estos dirigentes políticos están a la altura de las circunstancias y se dan cuenta que Argentina necesita hacer algo urgente porque estamos en una de las peores crisis de las últimas décadas, sin lugar a dudas. Y lo que creo, yo no sé si está roto las relaciones con los gobernadores. Yo creo que dentro de la política existen este tipo de fricciones y de peleas lógicas donde uno necesita una cosa, el otro necesita la otra y en esta cuestión se encuentra algún tipo de situación. Pero luego seguramente se van a encauzar porque entiendo que los gobernadores saben de la responsabilidad que están enfrentando en esta situación. Así que claro, obviamente, tocan la caja. La responsabilidad en realidad primero es de Javier Milei, que es el presidente. Sí. Permitime aclarar algunas cosas porque si no es el fundamento de lo que está ocurriendo y lo que lamentablemente está viviendo la gente. Entonces, la primera responsabilidad es de un presidente que lo que hizo es salir a atacar por intermedio de redes sociales y hablar de traidores, de que tienen que llevar adelante una renuncia antes de que él llegue porque si no lo que va a hacer es correrlo de los puestos políticos en donde literalmente de lo que vos estás hablando es de que la gente no come. Así es. Yo no estoy hablando de eso, Ana. Me parece un punto importante que realmente se acerque a la gente que lo está necesitando. Ana Bela, yo cuando hablo de responsabilidad hablo también de la administración. Y la administración no es solamente del presidente, la administración también es de los gobernadores que despilfarran un montón de plata en eventos, en cosas absolutamente innecesarias. Sí, ¿sabes lo que pasa? Perdón, déjame redondear un cachito. César, sí, yo te entiendo, pero ¿sabes lo que pasa? No, pero es fácil echarle la culpa solamente a Milei. Y de repente los gobernadores que gastan millones en un evento, billones en pautas publicitarias, millones en un montón de gastos del secretario, del subsecretario, del asesor del subsecretario, de repente no le echamos la culpa a los gobernadores. Está bueno que ellos empiecen también a poner, a pasar el lápiz fino, el peine fino para empezar a ordenar toda la economía. Cuando se habla de, perdón, simplemente para aclarar esto, porque hay frases que por ahí quedan bien y terminan atacando a un determinado sector, pero cuando vos hablás de estos recitales gratuitos, hay miles y miles y miles de personas que trabajan y viven de eso, es educación, es cultura. Digo, a veces este tipo de frases están acotadas, lo que hacen es poner a la gente en una posición de enojo. Sí, Anabella, la cultura no necesita ser subsidiada. ¿Cómo? La cultura no necesita ser subsidiada. El arte no necesita que alguien lo esté financiando para que las demás personas lo tengan que consumir. Me parece que eso es un acto compulsivo y que atenta incluso contra lo que es el verdadero arte. El arte se consume porque a vos te gusta y lo ves y lo disfrutás, pero no porque el Estado te lo esté pagando. En la comodidad, igual no quiero hacer una discusión personal, pero yo creo que en la comodidad de personas que muchas veces pueden tener para pagar una entrada, para tener algún tipo de acceso, es una cosa. Y otra cuestión es cuando de alguna manera se lleva adelante herramientas para que la gente pueda llegar a ver una obra de teatro o un recital. Pero bueno, no lo quiero hacer personal. Lo que creo es que tiene que ser un poco más amplio el relato para que se pueda comprender todo. Perdón, Javi. No, le quería preguntar a César por qué cree que el presidente decidió echar al titular de ANSES y a la secretaria de Minería. Por ejemplo, el titular de ANSES había sido nombrado por su pericia técnica corriendo de ahí a una militante del núcleo duro que era Píparo. ¿Por qué ahora lo echa? ¿Por qué echaron al director ANSES? Realmente creo que él puso en las redes el motivo. No lo sé. Yo llegué hace dos días de El Salvador y de repente estuve en las elecciones del presidente Bukele y de repente hay detalles que no sé. Pero entiendo que debe ser una cuestión tal vez porque no ha cumplido las expectativas o tal vez porque no se han entendido. Estas cosas son normales en la política y no es una crisis, no es algo que esté mal de repente correr a un funcionario que no te está gustando cómo está trabajando. Yo creo que el presidente tiene la facultad justamente de nombrar ese tipo de funcionarios que forman parte del Ejecutivo. Y también si no cumple con las expectativas, de repente no resolvieron problemas que el presidente esperaba que se resolvieron. ¿Qué pasa, Fonse? Pero no, en todos los diarios está la explicación. El presidente mismo acaba de insultar al gobernador de Córdoba y al gobernador de Santa Fe. Y claramente todo el mundo interpreta que es una venganza por cómo actuaron los diputados de esa provincia. De ninguna manera es por una gestión. Al contrario, es un tipo que claramente ha demostrado que en todos los cargos en los que estuvo anteriormente, por eso fue designado, están echando claramente a los funcionarios de las provincias cuyos diputados no acompañaron el programa de ajuste planteado en diputados. Acá está directamente vinculado a la mujer de Jordán. Absolutamente. La hecha porque la mujer vota y dice por qué vota en Córdoba. No, lo explico para que del otro lado entienda. Nosotros quizás estamos en lo fino de todos los días y que está mirando no lo sabe. Osvaldo Cerdano, una persona que ha sido desplazada de su cargo en cuanto a la ANSES. Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Zanda Petoilo. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en ANSES. Le deseo una gran gestión al presidente Javier Milei. Desde el lugar que me toque en el futuro, seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina, subiéndose a la información de la cuenta presidencial, justamente con lo que tiene que ver con la renuncia, en este caso, o pedido de renuncia. A ver, a mí lo que me da la sensación es, para compartir con César, sí hay medidas que se tienen que tomar, sí hay una situación económica que apremia a la Argentina, sí, estoy de acuerdo en muchas cuestiones, la quita del subsidio tiene que llegar a la gente que en realidad lo necesita. También es cierto que el que vive en Puerto Madero y tiene un BMW, no se va a subir ni al sub, ni al tren, ni al colectivo. Pero bueno, supongamos que hay gente que en realidad no lo necesita tanto, entonces se tiene que llevar adelante una lectura de la persona a la que se le da una mano en esta situación económica que está apremiando a la Argentina. Ahora, el tema es las maneras, las formas, de hecho también es cierto que necesita herramientas cada presidente nuevo que asume para llevar adelante su mandato. Estoy de acuerdo en todo eso. Lo que digo es, dejemos las redes sociales, sentémonos, dejemos de discutir cosas que para mí no tienen nada que ver con la gente y con el día a día y con la necesidad que tiene. Porque, y no lo tomes a mal, César, y que nadie lo tome a mal del otro lado, mientras el presidente está hablando de estas cosas, está sacándose fotografías en Roma. Obviamente en una gira que tiene un montón de cuestiones empresariales y que está buscando fondos para traer a la Argentina y otro tipo de cuestiones más. Pero digo, mientras estas fotografías se terminan publicando en redes sociales, la verdad es que en la Argentina hay una situación no difícil, dificilísima. Hay gente que no come. Hay gente que literalmente no come. Hay algo más desesperante que tener que elegir qué comer en tu casa o qué dejas, o ver a tus hijos que no puedan llevar adelante la alimentación necesaria. Me parece que ese es el punto más importante. Y quiero que le vaya bien a la Argentina, con quien sea. Pedro, te quiero escuchar un poco acerca de esto, sobre la posición de mi ley en cuanto a la nota que acaba de decir Ponce en Radio Mitre y los últimos movimientos que ha hecho en su gira. Me parece que lo que se está viendo es, y creo que también políticamente este movimiento reafirma cuál es el plan económico de mi ley, que podía llegar a tener dificultades o variaciones en relación a estos nuevos aliados. Digamos que los aliados le estaban proponiendo modificaciones y se vio claramente en el caso de la ley Omnibus. Al no haber acuerdo, bueno, mi ley me parece que decide que la solución ante la crisis es profundizar la línea que viene proponiendo. Entonces, económicamente lo que vamos a ver es una profundización de estas mismas variables y estos mismos problemas, al menos hasta que esto deje de ser provisorio y pasemos a otra etapa de la Argentina. Pero creo que las tarifas van a seguir creciendo, la inflación se va a seguir pronunciando, la recesión se va a seguir pronunciando. ¿Vos pensás que no va a haber una desaceleración de la inflación como plantea el gobierno? Sí, va a haber una desaceleración de la inflación por causa de la baja del consumo. ¿De la recesión? Claro. Con lo cual la crisis va a seguir existiendo hasta que al menos toquemos un piso y la economía rebote, que es lo que pareciera a lo que aspira esta gestión. Hagamos un punto acá que tenemos una información de último momento y seguimos con el debate porque es siempre del mismo tema. Dale.